Mucho compromiso, todos los jugadores, todos los compañeros que tenían en vestuario eran espectaculares. Muchos de ellos jugaban en equipos grandes en Europa. Yo creo que esto fue una gran virtud para que nuestra selección de Bulgaria 94 podía estar a un nivel tan alto. Una experiencia única, yo creo que cualquier jugador le gusta estar en el Mundial, cualquier jugador le gusta marcar goles, cualquier jugador o cualquier equipo le gusta de ganar partidos. Y nosotros nos tocó, después de seis Mundiales, de no estar ganando un solo partido, la gran oportunidad de ganar el primer partido con una jugada contra Grecia 4-0. Y luego era todo mucho más fácil. Ganamos en Argentina 2-0, ganamos en Alemania, ganamos en Italia, perdón, en México. Y en la semifinal donde no me permitían estar para llegar a la final. Pero una experiencia bonita, linda, tienes que vivirla, tienes que disfrutarla. Yo disfruté mucho y por eso estoy orgulloso de todos los integrantes que estamos aquí en el momento de selección. Fuiste goleador de ese Mundial. Y hoy, ¿cómo ves a Bulgaria? ¿Qué le falta a Bulgaria para volver a estar en el plano Mundial? Hombre, faltan muchas cosas. Primero, hay muy pocos jugadores que hoy salen de Bulgaria a jugar en equipos europeos grandes. Hay algunos jugadores que están fuera, pero son suplentes, algunos no juegan. Quizás algunos juegan o juegan, no es un titular indiscutible. Y siempre para entrenadores es muy complicado. Porque hoy también en Bulgaria hay muchos extranjeros que han llegado. También tapan, digamos, la carrera de un jugador joven. Y cuando esos jugadores jóvenes no tienen la oportunidad de comenzar de jugar o prepararse para estar en primera división es muy difícil. Por eso yo creo que estamos sufriendo los últimos años para no estar en las fiestas grandes. No sé qué va a pasar en un futuro. Le veo muy curdo. No veo de dónde vamos a salir. Pero como yo siempre quiero que gane el fútbol, ojalá que un día la selección de Bogotá pueda llegar otra vez a estar en una Copa o un Mundial. Como una leyenda del Barcelona, ¿cómo ves al Barcelona de Messi de estas épocas? ¿Cómo ves a Messi? ¿Cómo lo ves a Messi con Argentina? ¿Qué expectativa tenés para el Mundial? Mira, es zurdo, ¿eh? Así que juega bien. Algunos dicen juega más o menos bien. Yo digo, juega de excelente. Es un jugador determinante. Un jugador que marca la gran diferencia tanto en selección, tanto en Barcelona. Para mí, yo creo que el jugador que une tantas características, que puede unir tantos jugadores al mismo tiempo, que cada uno puede disfrutar. A veces... Perdón. Perdón. No, no, sí, por favor. Salamos a la Copa. No. Salamos a la Copa. El saludo de Juan Antonio Pisi con... Cristo Estelco, justo haciendo una entrevista. ¿Qué? ¿Todo bien? Me sorprende mucho. ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Todo bien? Bien. ¿Aquí voy a estar? Bueno, mañana. Sí, mañana voy a estar aquí. No voy a asustiar. No, bueno. Sí, voy a estar. Bien. Hay un montón de acá. Están los grandes, están los hoteles. Sí, están aquí todas las bandas de Univision. ¿Cómo vas? Compañeros. No se conocen de época de Barcelona. ¿Eh? Le llamaban Macanudo. ¿Barcelona, claro? ¿Sabes por qué? ¿Cómo estamos? Porque un partido perdíamos y salimos así para descalentar. Oye, mañana te ves. Cuidante. Venga. Venga. Bueno. Es muy bien, ¿eh? Espectacular. Pizzi es algo para mí sagrado. Sagrado. Porque es un chico muy humilde. De verdad, sin duda. Le conocí cuando estaba en Tenerife. En Europa en Barcelona. Con dificultad de disfrutar y de jugar. Porque estaba Ronaldo, Figo, Stoichkov, Luis Enrique, Guardiola. Pero demostró con su carácter que puede. Y siempre me recordaré aquel partido memorable para Barcelona. Perdiendo contra Atlético de Madrid. ¿Recuerdas? Es 0-3. 1-3. 1-4. Le ganamos 5-4. Cuando emitió el quinto gol, le llamamos Macanudo. Y esto queda para mí siempre. Y cuando le veo y cuando hablo por teléfono, siempre digo, Macanudo, buen día. ¿Cómo estás? Siempre, siempre. Es algo bonito porque es un compañero mío. ¿Cómo lo ves a Juan Antonio Pizzi como entrenador? Porque es un entrenador que ha salido campeón con Chile. Y no ha podido clasificarlo. Una cosa curiosa. No, es curioso no. Esto tiene que pasar. Porque entrenador no juega. Hay que diferenciar dos cosas. Cuanto hay disciplina táctica. Y cuanto no hay disciplina dentro de equipo. O extra disciplina fuera del campo. Y ahí ya no puedes controlar a nadie. Yo creo que el Chile que ha hecho las dos Copas América. Claro. Ha hecho espectacular. En la segunda la ganó con Juan Antonio. Espectacular, ¿no? Sobre todo primera con San Paolo. Y después con Juan. Y después con Juan. El equipo ha hecho extraordinariamente un trabajo perfectamente bien. Extraordinario. Mucha disciplina, con mucho orden. Pero también marcaba la gran diferencia. Claudio Bravo. Arturo Vidal. Pero... Alexi Sánchez. Alexi marcaba la gran diferencia en el ataque. Pero conjunto. Era muy difícil de juntar un grupo. Y los dos entrenadores le ha hecho un gran trabajo. Porque esto han ganado. Y se tocó que tiene que sufrir. Y que Chile no va a Mundial. Le tocó porque no se merecía de estar. Tenía todo en su mano. Y le dejó escapar. No hay que aprovechar absolutamente nada. ¿Y qué opinión te merece Jorge San Paoli? Ya que lo mencionamos. Pero he hecho un trabajo. O sea, trabajo. Él llegó casi los últimos tres partidos, ¿no? No, no, no. Sí, claro. Entonces... ¿Qué puedes cambiar por este poco tiempo? Poca cosa. Lo único que es que puedes motivar a los jugadores. A que saben a jugar. Le decir lo que pueden jugar. Que pueden llegar a Mundial. Yo... Creo que sin duda Jorge es un... Un trabajador. Un chico que vive de fútbol. Un chico que entiende de fútbol. Pero también me gustaría que los propios jugadores tengan más responsabilidad. Vi que recién te saludaste con Jorge San Paoli. ¿Se dijeron algo? ¿Hablaron algo de fútbol? ¿Fue un encuentro? Muchas cosas. Mañana vamos a hablar más. Porque mañana tengo que tener cara a cara con él. Tenemos muchas cosas en común. Le tengo un gran respeto porque fue nuestro compañero a Univision. Claro. Trabajamos juntos. Y de verdad que una grata sorpresa que siempre ha entendido los medios de Univision con gran calidad y gran ser humano que es. ¿Cómo es el fútbol europeo? ¿A quién ves más fuerte hoy en Europa? Bueno, dos equipos que en priori tienen que estar. Holanda e Italia tienen que descansar. Y esto demuestra que el fútbol de Europa no es tan tan que pinta, ¿no? No es tanto. O sea, sí que Alemania tiene un equipo competitivo. España, como siempre, está ahí con este juego impresionante que es un estilo típico de Barcelona. Francia está a un gran nivel, sin duda. Uno de los jugadores que tiene y donde están jugando. Sí que está bien preparado. Pero hay que competir. No siempre los grandes van a ganar. ¿Ves a Argentina a nivel de competir en el Mundial con esos equipos europeos fuertes? Absolutamente. O sea, tú ves los jugadores donde juegan. ¿En qué manera están jugando? Sobre todo en España. Sobre todo en Italia. Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Los jugadores que marcan la gran diferencia. Ahí es donde yo creo que la prisión que entró en Argentina para llegar al último partido de jugar contra Venezuela. Y estábamos con muchas dudas. Si van o no van. Pero ya demostró que con su carácter ganadora no hay nadie que le puede parar. O sea, marcar tres goles fuera de campo no es fácil. Pero yo creo que Argentina, Brasil, tienen que competir. Para llegar hay que competir, hay que luchar y de querer ganar. Porque en algunos partidos vemos que se sufre pero se gana. También este es un buen resultado y es un síntoma que cuando tú quieres, sufriendo puedes ganar. ¿Quién es un delantero similar a Christo Stoikov en el día de hoy, en la actualidad? Mira, yo disfruto diariamente. Nunca me ha gustado de comparar porque si tú comparas un jugador con otro es falta de respeto a otros. Yo disfruté con mis compañeros gracias a todos. A selección, en Bulgaria, en Barcelona o donde jugué. Jamás me ha comparado y me gusta comparar porque respecto a mi deporte. Bueno, te la cambio entonces. Cambio la pregunta. ¿Quién puede ser goleador como Christo Stoikov en el próximo Mundial? ¿Qué va a ser goleador? Hay muchos jugadores. Hay muchos jugadores que pueden estar ahí. ¿Quiénes son tus preferidos, tus jugadores, tus delanteros que más te gustan? De las pulgas sí me gustaría porque es nuestro. En él sí que me gustaría de ganar un bota de oro y también sea campeón. Esto sí que me lo va a celebrar como nadie. ¿Por qué siempre tenemos ese afecto tanto nosotros con vos y vos con Argentina? ¿Por qué te hizo tan fan de Argentina? Mira, no hay cosas tan lejanas. Primero porque hace muchos años estuve ahí en el campo de bombonera y los colores que usan es del mismo color de donde yo comencé, en Bulgaria. Los mismos colores. Después, con muchos argentinos, cuando llegaban a España nos enfrentamos. Y siempre le ha tenido un gran respeto a todos. Le tengo, no solo en Argentina, en brasileros, en colombianos. ¿Por qué? Porque todos son jugadores importantes que han dado. No podemos separar de una época a otra el propio. Por eso nunca me ha gustado de decir que esta época es mejor que otra. Hay que disfrutar día al día. Yo, gracias a Dios, disfruto en este aspecto. Bueno, muchas gracias. Gracias.